Y mire como de película el asunto, elementos de la marina rescataron a 13 personas que estaban a la deriva a 45 kilómetros de Ensenada en Baja California. Cuatro mujeres y nueve hombres naufragaron tras presentar fallas en su propulsión. La semana agregó que 10 de ellos se retiran por sus propios medios, mientras que los otros tres fueron trasladados a un hospital de Ensenada para recibir atención médica especializada.